Se percibe ya un ambiente fantástico en la previa de esta semifinal de la Copa Mundial de la FIFA. Pronto sabremos cuál de estos dos equipos se gana el boleto a la gran final. Acá estaremos y acá estarán ustedes con nosotros. Acá estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José. Y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Ahora nos metemos en las semifinales de la Copa Internacional, a donde han llegado los cuatro mejores equipos del torneo. ¡Esto es especial! Bueno Fernando, acá tenemos dos de los cuatro equipos que han llegado a esta semifinal. Y uno de estos equipos jugará la gran final de esta Copa Mundial. Así que me parece que el choque va a ser muy interesante de ver. Una formación agresiva, sin duda alguna, que va a forzar en todo momento al rival a cometer errores. La presión que ejerce este equipo contra el rival es mucho, pero también el desgaste físico. Ya veremos a ver cómo se desenvolve el rival. ¡Respasemos la alineación! parece un 5 4 1 si querrán ir sin que le hagan goles vamos a ver y nos vamos ya al arranque del partido ojalá que sea bueno lo que todos queremos Fernando es ver goles y buen fútbol le pega ahora mira que fácil terminó quedándole en la pelota la guarda mitad espinosa hermosa barrida hay una buena oportunidad por ahí para avanzar ole y pase adelante se ve un tiro de esquina peligrosísimo ahí nomás la dejan y bueno lo hacemos de nuevo desde el córner decide el córner corto está complicado pero lo sigue intentando se les acaba de escapar una posibilidad Sancrierco espinosa corta bien y recupera carlin que buena pelota metieron yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival González buena acción defensiva Marta ambicioso el pase y acá saben que no pasó nada ¿será que se viene el gol ahora? esto es Ops haya dicho la jueza sí Fernando venía de una posición que estaba fuera de juego si hubiese salido antes la referí no hubiese cobrado posición adelantada o fuera de juego espinosa ahora tienen la posición Marta buscan asociarse los quieren hacer en orden para aprovechar la jugada pero esto que no prospera González terminaron empujándole y empujándole hasta que no tuvo más espacio en la cancha Marta ahí lo tienen un espectáculo mueven la pelota de un lado a otro es que están desciendo el balón apenas tropieza pero sigue firme tremendo el bloqueo Fernández es pinosa un refresh un F5 para relanzar el ataque controla controla la pelota y sigue señoras y señores cero cero testigo de una tajada subresaliente gran acción y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera le están achicando los espacios no puede salir de viña ahí se quedan con la pelota mueven de un lado a otro el balón se la pasan entre ellas salvando bien a su equipo prefieres jugar la pelota corta con esto se pone la ventaja ahí está el primero de esta semifinal vaya que queda partido pero siempre bueno dar el primer paso y Fernando esta jugada normalmente tienen que terminar en goles la jugada preciosa y la definición exquisita entretenido hasta ahora uno a cero estamos el trancel hizo más fácil que el estando del uno todos pensábamos que era gol vaya a tajadón pasa la pelota en corto cara el vuelo y ve el peligro gran bloqueo pierde la posesión ahora y este es tiro libre para Brasil se viene acercando se viene acercando esto termina el gol oportuno cruce gol y la jugadora aprovechó ese espacio que vio entre el arquero y el primer palo y ahí le pegó por gol y a festejarlo el referí que pinta el cierre de los primeros 45 cinco Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Brasil con el tiro libre. Muy inteligente cambio de frente. Hernández. Ha recuperado de nuevo el balón. Espinosa. Promete el avance de este equipo ahora. Hay bombazo. Atento que continúe en juego la pelota. Por ahora ahí se termina todo. ¿Cómo puedo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro. Kathleen. Ahí está Marta. Ahí va y le pega. Salió ahí bien o son las manos. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Corner que juega en corto. Ahí nomás se cortó el ataque. Tamires. Tamires. Y va el balón rápido para el otro equipo. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Atento que es momento de realizar un cambio. ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Esta es clara de gol. Se va lejos la pelota pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. es un ejercicio. Ahora se ha quedado con la pelota. Luana. Pase elevado, puede ser bueno. Este era buen, era un buen pase, cobraron Orsay. Entrará una nueva jugadora en la cancha. ¡Brillante cambio de juego! Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Pero perdieron la pelota. Marta. De Viña. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Se escapa de su marca. Se viene. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Las brasileñas van a realizar una sustitución. Como en el hockey, córner corto. Esta jugada promete. La pelota bien bloqueada por ella. Penal, penal, penal para Brasil. Amarilla y penal no podría ser de otro modo, ¿no? Sí, la falta fue clarísima, Fernando. Y la tarjeta, mejor todavía. Goool! Convirtiendo el penal en festejo. En la repetición del penal Vemos que esta jugadora No tuvo miedo alguno Que esa pelota se fuera afuera Le pegó con tanta potencia Que la clavó en el ángulo Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento ¡Qué buena pelota metieron! Pero el gol será anulado por fuera De juego increíble Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas En 10 minutos se termina todo Transporta el balón ¡Gol chance! ¡Gol! Un poco tarde de baño Bueno, al menos Al menos lo han anotado Increíble que puedan remontarlo Pudo que puedan hacer algo más De lo que hasta ahora lograron Ahora, qué bien llegó en conjunto Este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errarlo Y por ahora El marcador 3 a 1 Atajado bien Este pésimo centro Reilly ¡Qué pelota que acaba de sacar esta chica! Estamos en el 86 a 4 Pero para que no ¡Atentos que ahí tiene chance! ¡Ahí está! Este me parece es el que va a dar La tranquilidad en el resultado Gran actuación Tres goles de distancia Y Fernando Esta jugada Normalmente tienen que terminar en goles La jugada preciosa Y la definición exquisita 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Se viene y no deja de avanzar Muy buena trajada Para impedir el gol Intentaron marcar el segundo Pero No fue así Corner al corazón del área Horrible Despeje La jugada continúa A otra cosa Mariposa Buena pelota entre líneas Hay chance Pero el trabajo defensivo Intercepta bien el balón Pelota que va al corner Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Pitazo final El partido se termina El cuadro local Va a ir a pelear por el título La verdad Que impuso Su categoría Desde principio a fin Sabíamos que era un partido complicado Que había que tener Mucha lucidez En todo momento Y realmente Han merecido pasar a final Ahora si llegan a jugar así En la final Las posibilidades De salir campeón Las tiene Las posibilidades 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 Gracias por ver el video.